¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos Señor nuestro Rey ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos Señor nuestro Rey ¡Aleluya! ¡Oh Santo! ¡Santo! Te adoramos Señor Jesús ¡Tigno eres tú! ¡Tigno eres tú! ¡Tú eres Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos Señor nuestro Rey ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos Señor nuestro Rey ¡Aleluya! ¡Oh Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Te adoramos Señor Jesús! ¡Digno eres tú! ¡Digno eres tú! ¡Digno eres tú! ¡Santo! 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 ¡Te adoramos Señor Jesús! ¡Digno eres tú! 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 Señor Jesús, digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, te adoramos, Señor Jesús, digno eres tú. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. Amén. Gracias por ver el video.